Bueno, hola amigos de Calinforma, nos encontramos en este momento en la carrera 28 con calle 17. Haciendo labor social, por aquí nos encontramos en compañía de la Policía Nacional, quien está haciendo una muy bonita labor. ¿Con quién? Con los famosos trapitos rojos, aquellas personas que cuidan los vehículos en las diferentes cuadras a lo largo y ancho de Santiago de Cali. Pues en este momento nos encontramos en el Parque del Indio, acá en Santa Elena. Les cuento que esta es una labor que está haciendo la Policía Nacional. Bueno, nos encontramos en Santa Elena con el grupo de trapitos rojos, un grupo de señores, de jóvenes y de adultos, en donde se les está entregando un mercado para que sigamos con la campaña quédate en casa y podamos hacer respeto de esta cuarentena, de este momento de aislamiento, para que la curva de la pandemia se reduzca y de esta manera podamos pasar el tiempo de mitigación y obviamente podamos volver a nuestras vidas normales. ¿Cuántas personas están viendo en este momento beneficiadas? Hoy tenemos un grupo de 40 personas beneficiadas. Poco a poco, esto es una actividad articulada no solamente de nosotros, sino es con la alcaldía, con la Junta de Acción Comunal, con líderes comunitarios, con comerciantes, en donde saben que el trabajo que ellos hacen y desarrollan el día a día, pues hoy se siente afectado, pero gracias a todos los esfuerzos que se han desarrollado entre todos, hoy podemos traerle un mercadito a todos ellos. Con los líderes sociales de este sector y con apoyo de las empresas privadas, de los supermercados y de las diferentes entidades que se presentan. ¿Para qué? Para llevarles un alimento, para llevarle una ayuda a las personas que más lo necesitan. Y en este caso, pues a los promotores de seguridad ciudadana o más conocidos como los famosos trapitos rojos. Hoy también se han acordado de ellos aquí, en el barrio Santa Elena, más exactamente en la carrera 28 con calle 17. La Policía Nacional haciendo presencia, coordinando las ayudas a través de mercados, a través de alimentación, y es lo que está pasando en este momento. La unión hace la fuerza, la invitación es para que todos ustedes también se unan, donemos, donemos, el planeta nos está reclamando y con el numeral quédate en casa. Por eso invitamos a todos los ciudadanos a que queden en casa. La invitación es para que te quedes en casa. Invitamos a todos los ciudadanos a que se queden en casa. Un llamado para toda la población, para que se queden en la casa mientras que pasa esta pandemia. Mucha atención que nos hacen a la Alcaldía y a la Policía Nacional, estamos necesitando esta ayuda. Quedamos muy agradecidos de parte de los promotores de seguridad. Muchísimas gracias a la Policía Nacional por este detallito de ayudarnos con este mercadito para nosotros los trapitos rojos. Gracias a la Policía Nacional que nos regala este mercadito, que con gusto lo recibimos, ya que estamos bastante necesitados, ¿no? Y que les vaya bien en su proyección y que sigan ayudando a los pobres. Un abrazo para todos ustedes. No olviden, Mauricio Vidal de Calinforma.